¿Cómo se nota que han venido todos mis hijos? ¡Qué bárbaro! Voy a empezar haciendo un juego, ahora ya en este último momento, que es un juego especialísimo, especialísimo, especialísimo. Yo siempre lo digo, pero esta vez es verdad. Fijaos por qué. Yo tengo aquí unas cartas y yo voy a pedir, voy a intentar, es un experimento de telepatía mental, un experimento de telepatía mental, que consiste en lo siguiente. Yo voy a pedir que uno de vosotros me ayude, por ejemplo, alguien por aquí, ¿a ti no te importa? ¿A ti no te importa? ¿Cómo es tu nombre? ¡Lucas! Lucas, mira, yo voy a mezclar las cartas, esto es importante que tú recuerdes y me digas luego qué es lo que estoy haciendo, Lucas, ¿qué es esto? Barajear, barajear. ¿Y esto qué es? Cortar, cortar. Lucas, yo lo único que te pido es que tú también corta aquí, en fin, lo que tú quieras, Lucas, así. Muy bien. Lucas, ahora te pido que sostengas el paquete un momentito ahí en la mano, manténlo ahí y también aquí tengo un estuche. Claro, muchas personas piensan generalmente que cuando el mago saca alguna cosa, pues oye, que tiene algún trucaje o algo. A mí me gustaría que lo vieras, no que lo tocaras, que lo vieras, que lo vieras, que lo vieras, incluso que lo toques, ¿sale? Tócalo, que vea que no hay ningún nada de nada. Y entonces, Lucas, está bien cortadito y bien mezcladito y bien eso. Entonces voy a pedir, por favor, que devuélvenos el estuche, si no te importa. Y te voy a pedir que guardes la baraja dentro del estuche. Es importante que todos tengamos en cuenta que lo primero que se hace después de mezclar bien y cortar por Lucas las cartas es guardarlas dentro del estuche. Esa es una baraja, pero hay una segunda baraja, porque uno es un mago bastante... en fin, que tiene suficiente pasta como para comprar dos barajas. No tres, pero sí dos. Y entonces voy a pedir también, Lucas, entrégale la baraja a otra persona, a otra persona. No, a una persona, a una persona. Perdón, perdón, perdón. Quería decir una persona que no hubiera, pero bueno, que no hubiera intervenido antes mirando el estuche, pero ha sido tú. Entonces dáselo a él, dáselo a él. Y Lucas, me gustaría que esta baraja hicieras igual, que la vuelvas a mezclar también, para que haya bien mezcladas dos barajas. Fijaros cómo empieza el juego. Dos barajas, una roja y una azul. Ambas se mezclan por distintos espectadores, se guardan una en un estuche y yo estoy a distancia. O sea, dale, mezclade, Lucas, mezclade, mezclade, mezclade. Entonces, el juego ahora consiste, voy a intentarlo, eh, fuera de broma, que voy a intentar, no sé si saldrá, porque a veces sale a veces en los santos. La idea es que uno de vosotros me diga un número del 1 al 52. ¿Por qué del 1 al 52? Porque en las barajas que ha mezclado Lucas hay 52 cartas. Lucas, mezclad, dale, 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 pégale. ¡Pégale, Luquilla, dale ahí! Entonces, ahora me gustaría, por ejemplo, una persona por ahí, por esa mesa de ahí, no a quien yo señale porque podéis pensar que son amigos míos o compiches, por ejemplo, tú misma, tú sí, para que no seas tú, señala a alguien de tu alrededor, a quien tú quieras, muy cerquita de ti, para que no... A ti, a ti, ¿cómo te llamas, por favor? Daniela. Daniela, yo te voy a pedir, que muy fuerte, para que los micrófonos puedan escucharte y tal, que digas el número que tú quieras entre el 1 y el 52. 26. ¿Cómo? 26. 26, ¿has dicho? Daniela, está el 12, ¿eh? Y el 9. Y el 4. No quieres, tú quieres el 26. Normalmente es más difícil, pero lo vamos a intentar también. ¡Mezcla, mezcla, 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 mezcla! Ahora fijaros bien, me entregas la baraja, Lucas, recuerda que has mezclado dos barajas, una la has entregado, la otra la tienes en las manos, otra, la roja, está en tus manos, dentro del estuche, y me entregas. Y yo la cojo con dos dedos en la misma posición que después de mezclar ha quedado. La otra no puedo modificar nada porque está dentro del estuche. Y ahora fijaros bien, yo enseño simplemente las cartas así, no tiene gran importancia, es para que veáis que están todos los colores mezclados, en fin, lo lógico y natural. Y voy a pedir a otra persona que no sea amigo mío, por ejemplo, alguien que esté... A ti, ¿a ti no te importa? ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel. ¿Quieres, por favor, con tu dedo índice, con tu dedo índice, el índice lo tiene, sí. Toca, toca ahí, toca, toca, sí. Y coge dos cartas, están tocando dos, pues coge las dos. Las que quieras, las que quieras. Fijaros bien, yo le he entregado a él las cartas cara arriba, vamos, no se las he entregado, se las he presentado, porque si yo se las presento de esta manera, vosotros podéis pensar que cuando... ¿Cómo era el nombre? Miguel. Cuando Miguel tocaba las cartas, que yo, bueno, toca aquí y luego con mucha habilidad yo le cambio y tal, se puede pensar, no lo iba a hacer, pero se puede pensar. Por eso le he puesto las cartas así, de tal manera que él ha elegido dos, pero cara arriba las ha visto y ha elegido las que ha querido y no las he podido cambiar. Dame una, la que quieras de esas dos, la que tú quieras, y quédate con la otra y recuérdala bien, porque es muy importante. Para que todos vosotros podáis seguir el juego, yo voy a permitirme, me permites, la puedo ver, el rey de rombos, el rey de rombos. Entonces, ¿estás seguro de que has elegido con plena libertad entre 52, has elegido dos y luego te has querido quedar con una con la que tú has querido? ¿De verdad sigues insistiendo que sea el rey de rombos? ¿Te gusta o...? Porque si quieres que la cambiemos, empezamos todo el juego y... Esa, esa, esa. Fijaros bien, uno entre vosotros ha dicho que ha sido Daniel, ha dicho el número 26. Yo he insistido para que cambiase, para que veáis que es cualquier número, yo no elegía a Daniela, pero ella no ha querido, ha querido 26, ¿cierto? Y ahora, a ti te he preguntado, Daniel, te he preguntado... Miguel, Miguel, perdón. Te he pedido, te he pedido, hace así porque tiene una moja en el... Hace calor en el estudio y lo que... Bueno, entonces, yo te he pedido que eligieras dos, que te quedases con una, has elegido el rey de rombos, te he insistido por si querías cambiar, no quieres, o si quieres, no. No, porque si yo lo que voy a intentar, intentar, de gran efecto final, que la carta rey de rombos que ha elegido Miguel, se coloque en esa baraja que antes mezcló Lucas y que la guardó ahí dentro y tal, se coloque precisamente en el lugar 26 que eligió Daniela. Que si eso sale... Recordar, rey de rombos número 26. Entonces, yo voy a pedir a la persona que tiene la baraja dentro del estuche, que digas en voz alta si yo me he acercado o algún amigo se ha acercado mientras tanto y se ha puesto ahí a manipular o a... Nada de nada, nada de nada. Entonces, entrégame... No, 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 no. Porque si yo toco, luego podéis decir, claro, el tamaricillo lo que hace es que busca el rey de rombos y con mucha habilidad, una, dos, tres, cuatro, cinco, veinticinco y veintiséis. Se puede pensar, no es, pero se puede pensar. Para que se vea que no, yo te pido... ¿Cómo es el nombre? Rafa, que vengas tú mismo con la baraja, que te pongas por aquí, vamos a retirar esto ahí al suelo para que no moleste. Ponte ahí, Rafa, yo no quiero tocar. Y fijaros bien, Rafa, tú que estás ahí con el estuche, quiero que lo abras, quiero que lo abras. Quiero que saques todas las cartas en la misma posición que quedaron después de que él mezcló y cortó. Así, deja el estuche por ahí. Yo no quiero tocar la baraja, ¿eh? Y ahora ve contando una a una, volteando las cartas ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, despacito, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Tenemos que llegar a veintiséis, veintiuna, veintidós, despacito, despacito, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintitito, no muevas esa, manténla en la mano. Manténla ahí, manténla ahí, no la tapes, manténla ahí. Fijaros bien, voy a recordar ahora fuera de broma lo que sucedió. Yo saqué dos barajas y las voy a mezclar. Se guardaron en una en un estuche y la mantuviste en el estuche desde el principio. Después alguien eligió a otra persona, que fue Daniela, y Daniela dijo el veintiséis y no quiso cambiar. Después alguien mezcló, cortó, no sé qué, y eligió dos cartas. Le pedí que se quedase con una y se quedó con el rey de rombos y no quiso cambiar. Dijo el rey de rombos número veintiséis. Yo no he tocado nunca esta baraja. Esta es la carta número veintiséis. Pero yo creo en vuestra intuición. Quiero, por favor, que enseñes a todos la carta veintiséis, que es exactamente, que es exactamente el rey de rombos, que era la carta en el número que dijo, la carta que él dijo exactamente. Quiero que veas que cualquier otra carta, lógicamente, ahí está también. Ustedes verla. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.